El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levanta a besar, el nombre de Jesús victoria es Yo le canto y me alabo, yo le adoro y le saco porque el nombre de Jesús victoria es Yo le canto y me alabo, yo le adoro y le saco porque el nombre de Jesús victoria es ¡Santo es! ¡Glorifiquenlo! 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 ¡Gracias!